Hoy día te voy a enseñar un jabón que blanquea el rostro, la piel y todas las partes de tu cuerpo en tan solo segundos Tienes que ver lo que hizo, mira el antes y después, wow Hola familia, ¿cómo están? Wow, estoy super emocionado porque se nos viene un nuevo video Pero antes de empezar el nuevo video, por favor activa tu campanita así, pum Solamente tienes que activar para que cada vez que suba video te llegue la notificación y no te pierdas de ningún video Porque esta semana se vienen videos bravazos El día de hoy les tengo un contenido increíble porque vieron este video donde les enseñaba el jabón blanqueador Que se llama Gluta Pure Soap o no sé cómo se pronunciaba Pero blanquea la piel así como lo están viendo ahorita Este video está a punto de llegar al millón de vistas y una de las cosas que más me preguntaron es ¿Por qué este jabón solamente blanquea el cuerpo y no el rostro? Porque yo dije que este jabón solamente es para el cuerpo porque para el rostro era muy fuerte Pero no van a creer en lo que tengo en mis manos chicos He conseguido el nuevo Wind White Soap Wind White Soap o como se pronuncie Este jabón es un jabón blanqueador Es la versión mejorada de este producto acá Es más, este producto ya no se fabrica Ahora se está fabricando solamente este Porque ahora este blanquea el cuerpo y el rostro En serio me han hablado muchísimo de esto Porque esta acá está formulada con una mezcla de L-glutatión Leche de cabra y vitaminas extraídas de tomates negros Y fresas blancas que lo que hacen es blanquear tu piel al instante Así que el día de hoy vamos a poner a prueba este jabón blanqueador en mi rostro A ver si realmente blanquea Voy a usarlo por 15 minutos Y les voy a mostrar mi foto de antes y después A ver si realmente funciona Así que empezamos Chicos llegó la hora de verdad Aquí tengo el jabón Wind White Soap Espero que se pronuncie así Es cuadrado Duele demasiado rico Y acá tengo un lavatorio Para poder hacer la prueba en vivo Voy a lavar mi rostro Voy a ver si realmente se blanquea Quiero que vean muy bien como está Y para que vean que es cierto Voy a coger un papel completamente limpio Todo el rostro Quiero que vean No tengo maquillaje ni nada que pueda alterar el video Estoy usando este brazo para que mi cabello no vaya al frente Y vamos a probar Antes de probarlo quiero que vean como está mi rostro En la parte de ahí está medio quemado Miren en la parte de ahí por el sol Porque a veces no me echo bloqueador Me olvido En la parte de ahí tengo la parte más quemada Y vamos a ver si blanquea Bueno ahora voy a echarlo en mi cara En todo mi rostro A ver si realmente blanquea Tenemos que salvar por 5 minutos A ver si realmente puedo blanquear mi rostro Así que voy a salvarlo en todo mi rostro Para quitar todas las quemaduras del sol Y todo eso Esto es uno de los jabones más usados En todo Corea y Asia Porque es el jabón que usan las chicas y los chicos Para poder blanquearse la piel Así que es un jabón muy pero muy seguro Pero porque dicen que en un mes Puede llegar a blanquearse hasta 5 tonos en la piel Pero desde la primera usada Ves bastante diferencia Así que vamos a ver Lo bueno es que ya tenemos mi cara de antes Vamos a ver mi después Como queda Oh my god Jesus Christ Incredible Esto se gusta solamente dos veces al día En la mañana y en la noche Y después tienes que usar una crema Bueno ya pasaron los 5 minutos Así que vamos a ver Si realmente funciona esto Estoy super emocionado En serio Y ver lo que va a pasar Oh my god Ahora vamos a ver Que tal ha quedado mi rostro Vamos a ver el antes y el después Chicos tienen que ver esto En serio Miren del antes como está Y miren del después En serio me quedo sorprendido Porque el jabón anterior que les había dicho Solo blanqueaba el cuerpo Pero este de acá blanquea el rostro Mirenlo bien del antes y después Miren la parte del rostro Miren la parte de la mejilla En la parte de la frente Miren más los cachetes Esta parte de acá es donde más se blanqueó Y me sorprendió muchísimo Y lo genial que te da un blanqueamiento natural No un blanqueamiento tan fuerte tampoco En serio estoy super sorprendido con lo que ha hecho este producto Y ahora quiero que vean estas pruebas que hicieron con el jabón Miren la primera pierna Lo primero que están haciendo es echarle jabón en la primera pierna Lo están sobando muy bien por 5 a 8 minutos Lo enjuagan y miren el resultado chicos Y esta es la segunda prueba de este jabón en otra pierna Quiero que vean le están echando jabón Miren como aparece Le están sobando super bien Y miren el antes y después Realmente este jabón me dejó muy sorprendido Bueno familia eso ha sido todo por hoy Este jabón en serio me ha dejado sorprendido En serio es el mejor producto que he probado hasta ahorita En el 2018 Me he quedado anonadado con lo que hace en mi rostro Siento que lo voy a usar muchísimo Y si quieres saber donde lo he comprado abajo También te voy a dejar la tienda También si te quieres reír un ratito He hecho un video en mi otro canal junto a mis hermanas En donde hago un slime gigante Y me llenan de slime Mirenlo ustedes mismos Este video lo voy a dejar abajo en el primer link Así que vayan a verlo También si quieren mandar un mensaje algo privado Decirme algo así como si necesito esto Necesito lo otro Háblame directamente abajo en Instagram Y sin más que decir cuídense muchísimo No se olviden que los sueños no se cumplen solo Que tienen que luchar por ellos Y cuídense muchísimo Chau Chau